Bueno, como comentaba, bienvenides a la tercera clase del track 2, del nivel 2, nos gusta decir a nosotras, de subjetividades técnicas. Hoy nos toca una clase sobre unos temas que a nosotras nos fascinan, y que bueno, Caro preparó una presentación exquisita, y nos va a contar sobre este último tema que a nosotras nos gustaría traer a la cuestión, para pensar nuestros cuerpos, para pensar nuestras subjetividades técnicas, que quizás, por lo que vi en el grupo de Facebook, algunos se empezaron a leer y se empezaron a entusiasmar. Y bueno, discutiremos en la primera sesión de Zoom sobre esos temas profundamente, y luego, bueno, si nos quedan cosas por discutir, en la siguiente terminaremos de redondear ese tema, y después nos iremos a un pequeño ejercicio, y por último, a las consultas que puedan haber surgido de la primera lectura de las consignas, que por supuesto tienen también oportunidad de escribir sus consultas en el grupo de Facebook, e iremos contestando, lo mismo que sus profes, originales entre comillas, los profes de la Comisión 24, que también han enviado la consigna por mail, también le pueden hacer consultas a ellos por allí. Bien, ¿quieren que empecemos? Así no robamos tanto tiempo de la sesión con Farroquiales, mientras se vamos admitiendo más personas que vengan. Caro, ¿querés compartir vos pantalla o tenés que tener permiso? ¿Puedo...? A ver, déjame ver si me dejas hacerlo. Ok, sí, creo que puedo. No sé si la están viendo. Sí, estamos viéndola. Ahí la vemos. Mientras Caro se prepara, ¿pudieron leer algo? Más que nada era escuchar y ver, ¿no? ¿De los materiales? Sí, bueno, yo soy medio voto contado, a mí el que me gustó es el señor que puede escuchar los colores. Sí, sí, sonidos. Sí, Neil Harribson. Ya lo vamos a mencionar. Pero bueno, Sofí y yo también les iba a decir que, como bueno, tengo que ponerlo en modo presentación, no voy a ver el chat, entonces sí, algo sale del chat como para... Y siéntase súper libres de interrumpir en cualquier momento, así que... Bueno. Excelente. Estoy compartiendo. Estaremos atentos al chat. Bueno, no sé si están viendo esto de acá. Ahí va. Bueno, entonces, bueno, creo que ya todos y todas vieron en nuestro Notion y en la guía y en la hoja ruta que esta es la semana de Cyborgs, Centauros y otras magias. Entonces, bueno, para arrancar, queremos decirles que esta presentación fue hecha por un robot, que es un poco un chiste, con esta idea de, por ejemplo, la nota que salió hace dos meses, me parece que fue en The Guardian, que era una nota enteramente hecha por inteligencia artificial y que arrancaba diciendo, bueno, esta nota que estás leyendo fue hecha por inteligencia artificial. Entonces, bueno, les pedimos que estas son las instrucciones, así que por favor no se molesten en estar tomando notas ni se preocupen tampoco por muchos de los conceptos súper teóricos que van a ver, porque bueno, la idea no es que no les vamos a tomar Foucault ni Deleuze ni nada de eso, sino son simplemente como una especie de anclas teóricas para sustentar un poco todas las subjetividades técnicas. Entonces, no se asusten si ven y no se preocupen en tomar notas, porque esta presentación igual está en el Notion y la tienen. Así que nada, bueno, la primera pregunta y un poco ya creo que lo mencionamos, es si alguno sabe quién es esta persona que está acá. Sí, es una persona que nació con un defecto que no solamente puede ver en blanco y negro, no puede ver colores. Sí, exactamente. Este es Neil Harribson, que sufre de acromatopsia, que para los que no saben qué es, es una enfermedad con la que él nació, que básicamente implica que no puede ver los colores. O sea, él antes de su transformación veía simplemente las escalas de blanco y negro. Entonces, Neil Harribson es el primer cyborg oficial del mundo, su pasaporte británico, él es irlandés, pero su pasaporte del Reino Unido dice que él es un cyborg. Entonces, lo que él hizo, y si también se remiten un poco a la charla TED, que también la encuentran en los explorables, es que él básicamente escucha el color. Este hombre se implantó esa antenita que ustedes pueden ver ahí y que tiene en la cabeza, que transforma las ondas de la luz. Ustedes saben que la luz va de un espectro del ultravioleta al infrarrojo y dentro de eso, bueno, está todo el espectro de los colores. Entonces, lo que hace su antenita es transformar eso en sonido, que eso se conecta directamente a su cerebro. Entonces, él puede sentir las vibraciones de los diferentes colores y así es como él transita y va por el mundo. Entonces, es súper interesante porque él dice que él es un cyborg porque él es un organismo cibernético. Entonces, él no considera que está usando la tecnología, sino que él piensa a sí mismo como tecnología. Entonces, la antenita que tiene ha ido evolucionando un poco a lo largo de los años y ahora, por ejemplo, le permite recibir mensajes, puede enviar mensajes, puede contestar llamadas, puede descargar archivos, puede plantarse archivos y bueno, todo el tiempo la está mejorando y está esta idea como del constante progreso. Y otra cosa que Neil Harrison hizo es que ahora se implantó como una especie de brújula en la rodilla, que es como un órgano también que le permite saber en dónde está el norte todo el tiempo y su siguiente plan es implantarse como una especie de coronita que le va a poder como sentir el paso del tiempo. O sea, esta idea de sentir el reloj dentro de su cabeza. Entonces, también esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta que también es súper central para todos los conceptos que vamos a ver y es si esta imagen que ven acá es tecnología. Esto que está haciendo esta persona puede ser considerado como tecnología ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué piensan? Bueno, yo me remito a lo que decía Marshall McLuhan, que en realidad las tecnologías... Yo cuando vi la presentación de Neil Harrison, lo primero que pensé en que había sido como un pionero McLuhan, porque él había dicho en su momento que la tecnología eran prótesis. Siempre decía que las ruedas eran como prótesis de nuestras piernas, los anteojos sean de nuestros ojos, así que sí. De hecho, para mí sí. Sí, exacto, Mariana. Creo que eres Mariana la que está hablando. Pero sí, totalmente. Otra de las cosas que vemos acá, y también está esta idea que podemos rastrear hasta Aristóteles, es la idea de la tecné. La idea de que toda tecnología es esto que media entre nosotros como seres humanos y el medio ambiente en el que vivimos. Entonces, de esta manera, bueno, por ejemplo, la caña de pescar que está utilizando esta persona que vemos acá, es una tecnología. Entonces, es esa manera en la que modificamos a nuestro entorno, pero al mismo tiempo, mientras modificamos nuestro entorno, nos modificamos a nosotros mismos. Pero entonces, esto también rompe un poco con la idea de tecnología, como la pensábamos, tecnología como lo que siempre está hacia adelante. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta cita, que es de la tercera ley de Clark, que dice, bueno, cualquier tecnología, lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia. Y esta cita, básicamente, se remite a esta idea de la tecnología como eso que está adelante, como esa predicción del futuro, como pensar que tecnología, en este momento, no sé, es teletransportarse o poder descargar imágenes con el cerebro, o alguna cosa así, que en este momento nos parece irreal, pero si nos ponemos a pensarlo, y relacionando la imagen anterior un poco con esta cita, vemos que la tecnología siempre ha estado presente. La tecnología es parte fundamental de la experiencia humana y de la constitución de nuestras identidades como humanos. Así como dato curioso, Clark ayudó a escribir el guión de Space Odyssey, que también es una película buenísima, muy recomendada, si no la han visto, es de Kubrick, y también es una película que juega mucho con esa idea de ficción, esa idea de futuros posibles, que también se vincula muchísimo con tecnología y con lo que estamos haciendo en este momento, que es un poco como pensarnos a nosotres en todo este contexto. Entonces, bueno, esto nos lleva, indefectiblemente, a pensar cuál es la relación del humano y la máquina. La máquina también entendiéndola y vinculando con el concepto de tecnología que hemos venido desarrollando. Entonces, acá, simplemente, bueno, la relación cuerpo-máquina es tan antigua como la relación que hay entre cultura y naturaleza, y aquí máquina la entendemos también como cualquier tipo de tecnología, como una rueda, como una herramienta, como un martillo, como cualquier cosa que media nuestra experiencia en el mundo. Y luego vemos acá... Como el lenguaje. El cuerpo o el lenguaje, exactamente, el lenguaje es una tecnología y esto nos remite también a todas las clases que han tenido de semiótica y semiología. Pero bueno, vemos que nuestros cuerpos orgánicos, entre comillas, porque luego vamos a problematizar un poquito sobre qué es este concepto de lo orgánico y de lo natural, de una cultura. Te estás trabando un poquito. Uy, perdón, ¿se escuchó lo que dije acá? Lo último de por qué está entre paréntesis orgánico, para retomar nada más. Ah, ok, listo. Entonces, orgánico está entre paréntesis porque es una de esas categorías que tenemos absolutamente naturalizadas. O sea, nosotros damos por sentado que orgánico significa natural, orgánico significa sin mediación, sin interrumpir, sin nada que esté en el medio. Pero este es un concepto que también vamos a problematizar y vamos a intentar desarticular un poquito, este concepto de orgánico y de natural, porque son fundamentales también para entender nuestra relación con la naturaleza y con la tecnología en la actualidad. Incluso hoy, en nuestros hábitos de consumo, cuando buscamos algunos productos orgánicos, también lo podemos pensar a ese nivel. Claro, que queremos comprar hierba para el mate que sea orgánica, todos con azúcar de mascabo. Entonces, bueno, toda esta idea también de que lo orgánico, indefectiblemente, es mejor que lo no orgánico. Entonces, eso también es como una idea que se ha sembrado y ha ido creciendo en este tiempo moderno que también vale la pena cuestionarnos y que, bueno, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero vemos acá cómo llegamos a este concepto de tecnocuerpo. Y el tecnocuerpo, bueno, es una categoría que se relaciona muchísimo con la biopolítica. Y acá, bueno, no nos vamos a detener demasiado en Foucault, pero sí en entender que, bueno, en la actualidad, y esto fue lo que hizo Foucault como una especie de genealogía del poder, hay maneras en las que se gestionan los cuerpos. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, nuestros estados-naciones son los encargados de gestionar todas nuestras funciones básicas, desde el calendario de vacunación, por ejemplo, hasta el peso ideal o el índice de masa corporal, por ejemplo, las edades promedios de nacimiento, las edades promedios de muerte, bueno, en fin, hay una cantidad de procesos biológicos que empiezan a ser objeto de políticas y de regulaciones. Y, bueno, Foucault se centró un poco en estudiar esto y él, como desde un lado mucho más crítico, pensó en que el poder, al menos el poder desde la sociedad industrial y desde que tenemos, por ejemplo, división del trabajo, se centró en producir cuerpos dóciles y cuerpos fragmentados. Entonces, aquí vemos como, por ejemplo, el cuerpo social ya no es una metáfora y ya no estamos hablando, por ejemplo, de ese contrato social utópico en donde hay cuerpos y hay gente, sino que estamos hablando de realidades biológicas y en campos de intervención en donde el poder hegemónico intenta controlar. Entonces, también una categoría central es esta de tecnocuerpo y acá nos lleva a esta pregunta. ¿Cómo se constituyen los cuerpos en la actualidad? Y esto también es interesante pensarlo vinculado con la tecnología porque muchas veces escuchamos que ahora, por ejemplo, los niños, las niñas que están naciendo ahora, por ejemplo, nacen con el chip de la tecnología implantado o que ya simplemente todos y todas vivimos en un mundo tecnológico, que no hay nada que hacer, que ya nuestros dedos meñiques se están alargando para sostener los teléfonos. Bueno, hay un montón de cosas en donde dicen que nosotros estamos constituidos por la tecnología, pero al mismo tiempo se nos olvida como la contracara de eso y es que nosotros también somos constituyentes. Entonces, es como una especie de círculo y un paradigma en donde somos constituyentes y al mismo tiempo estamos constituidos. Entonces, eso significa que no somos totalmente pasivos a esa tecnología que está frente a nosotros, sino que también tenemos un rol activo en tanto constituyentes. Eso me recuerda, Caro, hago un pequeño paréntesis, perdón, a una nota que estuvo circulando hace poquito y que habían compartido en Facebook, ahora, perdonen, pero no recuerdo quién la había compartido, que en el comentario yo no llegué a leerla, pero en el comentario habíamos puesto como también podemos pensar y como discutir algunas categorías como la de nativos digitales, ¿no? Esto pareciera que, esto mismo que vos decís, cuando hablamos de nativos digitales como que le damos esa búsqueda o tratamos de hablar desde lo constituido, de como si alguien pudiera nacer nativamente digital y nos olvidamos de todo lo que implica lo constituyente, ¿no? de, bueno, ¿dónde nace ese niñe? Y, bueno, ¿qué condiciones tiene para poder también manejar de una u otra manera la tecnología? ¿Y qué cosas tiene que aprender igual, a pesar de nacer en un entorno tecnológico? Claro, y también retomando lo que dices, Sophie, se nos olvida un poco que dentro de la dimensión constituyente está toda la parte social y cultural que recae en nosotros y que muchas veces no tiene como toda la mediación tecnológica como la conocemos en el sentido común, sino que el hecho de que hayan nativos digitales pasa como por otro lado, costumbres, prácticas y tradiciones que no necesariamente tienen que ver con una influencia de la tecnología per se. Entonces, llegados a este punto, quisiera preguntarles si alguno o alguna conoce qué es esto que están viendo acá. ¿Quién es esta señora? Si alguien sabe quién es. Bueno, el silencio en la sala creo que indica que no, pero bueno, esta es una... Totalmente mudos. suele pasar. Esta es una instalación, una exposición de bioarte que se llama Made the Horse Live in Me. Entonces, si lo quieren buscar, esta señora, esta artista se llama Marion Laval-Janet y la hizo con su compañera que es Benot Manin y bueno, básicamente lo que esta señora Marion hizo fue implantarse o inyectarse durante varias sesiones plasma de la sangre de ese caballo que están viendo aquí al lado. Entonces, ella se sentó durante varios meses a hacer varias sesiones para crear un poco de resistencia inmunológica en donde se iba inyectando pequeñas dosis al inicio de la sangre de este caballo que iban aumentando progresivamente. Y su idea era tener una sesión final en donde se inyectó una gran cantidad de sangre y tuvo como un performance en donde ella se puso como esta especie de zapatos que se asemejan un poco a las patas-pies del caballo y en su última transfusión de sangre hizo como una especie de acto comunicacional en donde le habló lo abrazó y estuvieron como juntos en esta experiencia de la transfusión de sangre. Su idea era un poco esto como mostrar esta idea de lo híbrido esta idea de la combinación de especies que también un poco se vincula a este pos-humanismo en donde bueno lo humano no está o sea ¿qué es ser humano? Porque si tengo sangre de caballo circulándome en la sangre entonces ¿soy humano? ¿soy parcialmente humano? ¿soy 20% 10% humano? ¿o soy caballo? ¿estoy mutando hacia otra especie? Entonces su idea era también un poco cuestionar esta idea ella después contó como en entrevistas siguientes que después de haber realizado esto tuvo como una cantidad de problemas de salud que no pensó que iba a tener como bueno dolores de cabeza tenía palpitaciones sudoraciones la pasó bastante mal después de esto pero después que ya le pasó bueno dice que siente como una conexión extraña con el animal y que le pasan cosas raras no sé es muy interesante de ver y si quieren pueden googlearla porque es una cosa muy chévere y también nos lleva un poco a pensar y nos da pie para arrancar a pensar lo del paradigma centauro esta idea de que la tecnología en realidad es algo en lo que nosotros nos subimos esto es un concepto que fue acuñado por un ruso que se puso a pensar después de que esta computadora DeepMind le ganara en ajedrez este señor era un ajedrecista súper famoso y Garigas paró ¿lo recuerdas? Garigas paró exactamente la máquina le ganó jugando en ajedrez entonces él se sentó a pensar y al inicio tuvo como varios escenarios así como un poco pesimistas tristes pensando ok la tecnología llegó a un punto en el que superó a los seres humanos pero entonces después de sus primeras reflexiones pesimistas empezó a cuestionar y a problematizar un poco más ese concepto de bueno qué lugar tenemos como humanos frente a esta tecnología y nada su conclusión fue la del paradigma centauro que nosotros como humanes tenemos la posibilidad de subirnos arriba de la tecnología y potenciarnos y hacer que nuestras capacidades tengan una multiplicación y que a partir de eso podamos como trabajar en conjunto hacer como una especie de simbiosis entonces acá bueno vemos por ejemplo la posición de Gary Gasparov al inicio se planteó como desde una tecnofobia y es la manera en la que muchos de nosotras y nosotras abordamos la tecnología y es más después de ver The Social Dilemma no sé si vieron el documental que también presenta como una perspectiva súper pesimista de cómo la tecnología y las redes sociales nos controlan nos tienen lavado el cerebro nos venden como mercancías para hacer anuncios y vemos que muchas de las posturas y muchas de las cosas que uno lee y que se escucha en podcast documentales televisión tienen esta postura de tecnofobia de decir ok perdón ahí Marían también agrega las posturas que también hemos analizado desde comunicación como ha descripto eco desde apocalípticos integrados y también pensar en esa superación ¿no? Exactamente entonces esa es la idea la idea de pensar en una postura que no se ponga ni de un lado ni del otro porque no nos llevan a ningún lugar sino una postura superadora que intente pensar a la tecnología como una herramienta esencial como algo sino que no se puede vivir entonces acabemos que por ejemplo esta cita que el estudio de lo contemporáneo perdón también pregunta Juan Cruz ¿en un mundo tan disparejo no estaría bien la tecnofobia? Sí y es una excelente cuestión y esto del acceso democrático a la tecnología es un punto es un punto clave sin embargo bueno creo que ya en este punto muchos de de los gobiernos por ejemplo para poner un ejemplo así como grande se han dado cuenta que la dimensión tecnológica es fundamental entonces luego tenemos planes como por ejemplo conectar en donde está la idea de que tengan acceso a las tecnologías y a desarrollo efectivo de competencias digitales porque entendemos que en el mundo contemporáneo intentar excluir esa otra mitad que es la tecnología como la conocemos o lo digital es prácticamente imposible entonces sería por el contrario aumentar la brecha intentar excluir esa parte sino al contrario tendrían que trabajarse en políticas públicas y esto como que se sale del reino de nuestra materia pero intentar trabajar como en políticas públicas en donde se incluya la tecnología y en donde todos y todas puedan tener acceso efectivo e incluyente a toda esta otra mitad como vemos acá del mundo A nuestro titular Alejandro ahora estoy tratando de googlear en paralelo le gusta citar a William Gibson que habla que tiene también una frase muy conocida que dice el futuro ya llegó solo que está mal distribuido y entonces en algún punto estamos totalmente de acuerdo en este mundo tan desigual y tan mal distribuido el análisis tecnológico tenemos que tenemos que también o la dimensión técnica también la tenemos que tener en cuenta lo que estamos proponiendo por ahí es que no se trata de de una exclusión total de la tecnología o digamos ahí hay como una mirada compleja y esto del paradigma centauro habla un poco de eso de poder montarse de una mirada compleja hibridada no una mirada que tome por blanco o por negro o por tecnofílico o por tecnofóbico si queremos pensarlo solamente desde la dimensión técnica pero además esto una mirada que contemple una serie una serie de caras donde lo tecnológico nos ayuda a complejizar y a tomar diferentes posturas y no ponernos en los extremos quizás no sé si me expliqué pero eso es por lo menos lo que solemos pensar también en los espacios de investigación de la cátedra exactamente sí y bueno entonces esto nos lleva también un poco a pensar en nuestra contraparte porque muchas de nuestras reflexiones se centran en nosotros en lo humano y siempre toda esta idea de lo antropocéntrico de pensamos cómo es nuestra experiencia con la tecnología cómo nos pensamos nosotros respecto a la tecnología frente a la tecnología con la tecnología o contra la tecnología pero la idea también un poco es pensar como desde la contraparte entonces acá vemos un un frame no sé si la vieron es una película también súper recomendada muy buena que se basa en un libro que se llama Do Android Dream of Electric Ship o sea que si los androides también sueñan con ovejitas electrónicas o eléctricas mientras duermen entonces esto también bueno nos lleva a plantearnos un poco esta idea como por ejemplo por qué habrían de seguir existiendo humanos si a través de la técnica se pueden crear otros mejorados o sea qué es lo que hace que nosotros sigamos acá si tenemos por ejemplo androides como estos que pueden realizar el trabajo que hacemos mejor más rápido más efectivamente entonces es también un poco repensar nuestro lugar en tanto humanos humanas en este ecosistema entonces acá lo que estamos haciendo también un poco es cuestionar la constitución de nuestro cuerpo en cuestionar las ideas de lo que creemos es natural entonces vemos que la artificiosidad del cuerpo ya no es contraria a su naturalidad entonces tenemos gente como Neil Harribson que tiene una antenita implantada en la cabeza y sigue siendo humano entre comillas o tenemos a nuestra artista Marión que tiene sangre de caballo que le fluye por las venas y también sigue siendo humana en teoría entonces vemos acá como lo natural y esto orgánico que pensamos y que siempre se planteó como en términos de ser mejor de ser superior y eso también es como toda una postura filosófica humanista en donde lo natural siempre estaba por arriba de lo artificioso y acá la idea es cuestionar esto como lo natural ya no es sinónimo de humanidad y en ese sentido lo natural ya no es tampoco sinónimo de mejor necesariamente entonces ¿qué pasa por ejemplo con los también para seguir pensándonos ¿no? como llevándolo al extremo ¿qué pasa con las personas que son insilino dependientes o las personas que necesitamos tomar determinadas hormonas o las personas que ¿no? ¿cómo transformamos nuestros cuerpos constantemente? Exactamente entonces acá vemos este es el contador de cuántos humanes hay en la actualidad y son como 7.815.000 o algo así porque esto va aumentando cada segundo pero bueno vemos como todas estas son personas que están naciendo en este momento o que están vivas en este momento y que están absolutamente mediadas por la tecnología y que al mismo tiempo muchas de estas viven mediadas por la tecnología como decía Sophie medicamentos tecnologías implantes prótesis órganos artificiales que hacen que de cierta manera ya no seamos naturales como pensamos que éramos antes o como pensábamos que se tenía que definir a un ser humano entonces acá hay una cita muy bonita de Paula Sivilea que nos gusta siempre mencionar y es que bueno en la actual sociedad de la información la fusión entre el hombre y la técnica parece profundizarse y por eso mismo se torna más crucial y problemática en este contexto surge una posibilidad inusitada el cuerpo humano en su antigua configuración biológica se está volviendo obsoleto y entonces es un poco también retomar esta idea de el potencial de la tecnología de ser centauros de cómo nuestros cuerpos naturales entre comillas y orgánicos como los pensábamos tal vez necesitan de esta tecnología y de todo este potencial que nos dan por ejemplo los celulares nuestras computadoras el internet para potenciarnos y para poder explotar y explotar es una palabra fea pero sí como para poder darnos un boost y para que podamos convivir y estar y explorar diferentes potencialidades y espacios y tiempos en esta sociedad de la información que vivimos entonces acá hay otra cita de Jean-Luc Nancy entonces él implica y él dice que nuestro mundo es el mundo de la técnica y esto también volvemos otra vez a Aristóteles y a la tecné y a un mundo que ha estado mediado desde siempre desde que el primer hombre agarró la primera piedra ya estaba mediando como todo su entorno en un mundo bueno donde el cosmos la naturaleza los dioses y el sistema completo se expone como técnica esto es un mundo de una ecotecnia entonces intentar rechazar esa naturaleza intentar decir como no y pararse en posturas de decir la tecnología es esta aberración es esta cosa malísima es esto que nos viene a controlar son los cyborgs que van a tomar el mundo Arnold Schwarzenegger es también un poco una visión que se queda en el blanco y negro y para esto también bueno queremos traerles este concepto de film maquinico esto es un concepto que acuñan de Lessi Guattari es un concepto también muy muy lindo que sirve también para pensar un poco esa relación entre el hombre y la tecnología y entonces lo que ellos plantean es que las máquinas no alenaron al hombre y tampoco lo fagocitaron no lo digirieron y no lo metieron dentro de un funcionamiento como una especie de matrix en donde estamos todos como en unas no sé en unos huevitos o en unas bolsitas y la tecnología nos reproduce y nos controla sino que acá lo que ellos quieren decir es los seres humanos y la tecnología pertenecen al mismo orden taxonómico y por eso el nombre film film es una categoría biológica es una categoría de clasificación de los seres vivos y entonces esta categoría implica que somos iguales y nos podemos clasificar igual porque tanto humanos como máquinas o tecnología tienen dos características fundamentales que son la repetición y la comunicabilidad la repetición bueno aprendemos por repetición y esto bueno cualquier antropólogo antropóloga educador pedagogo pedagoga puede saber repetimos y aprendemos y así como repetimos y aprendemos también lo hacemos comunicándonos entonces las máquinas también repiten porque están programadas para hacerlo y para continuar y tener programas infinitos o sea las máquinas saben que cuando le das enter tiene que pasar x cosa y al mismo tiempo se comunican las máquinas tienen un sistema ustedes ya lo saben se comunican unos y ceros lenguaje binario y al mismo tiempo bueno hay diferentes lenguajes de programación tienes python tlm tienes un montón de cosas que hacen que ellas se puedan comunicar entre ellas y con nosotros entonces de esa manera no somos tan diferentes como pensamos o como nos hacen pensar entonces bueno acá ya estamos un poco llegando al final de esta presentación pero queríamos recordarles un poco cuáles son los exploradores de esta semana entonces en primer lugar está Neil Harribson con su presentación de I Listen to Color que está buenísima y que recomendamos que vayan y la escuchen porque él explica muchísimo mejor que son todas estas sensaciones todas estas perspectivas todas estas ideas y cosas que están todo el tiempo en su cabeza y bueno nada mejor que tenerlo en primera persona luego tenemos acá Donna Haraway este es un podcast que se llama La Letra con Sangre Entra y es un también manifiesto para cyborgs que también es un texto fundamental si es una explicación en realidad del manifiesto cyborg de Donna Haraway es una breve explicación exactamente y bueno van a ver Haraway también es súper interesante porque es como el híbrido y es la mezcla también entre feminismo los cyborgs el poshumanismo es un texto que está muy bueno si pueden leer el texto buenísimo pero si no en los exploradores está esto está el podcast luego en tercer lugar también tenemos otro podcast porque nos gustan mucho los podcasts este es el de géneros fluidos de Solaris también muy recomendado son cosas que les van a hacer pensar y que van a hacer reflexionar y son como disparadores de un montón de cuestiones que sirven para pensar todo esto que han estado pensando en el track 1 el track 2 y en lo que viene adelante como para el siguiente DP y bueno nos faltan dos minutos así que sí, claro tranqui corriste pero muy bueno llegamos llegamos al cierre de la sesión llegamos bien sí igualmente en la próxima ahora cuando retomemos por ahí podemos como volver a hacer como alguna conclusión general un cierre de todo esto último que comentaste que es súper interesante también ahí Juan Cruz retomaba esta cuestión que hablabas de digamos el ahí ya se me fue el nombre de Deleuze y Guattari el concepto de film maquínico y bueno cómo hablabas en la relación entre la comunicación y la repetición como rasgos humanos pero también rasgos maquínicos y cómo podemos pensarnos y repensarnos y ahí Juan Cruz también retomaba que también pensaba desde la teoría psicológica de la información que también podemos tomar esas ideas esas metáforas de inputs y outputs muchas la tecnología nos ayuda a pensar básicamente nos que nos hablábamos lo que discutíamos nos ayuda a pensarnos como discutíamos con también Jerry Tarkel y la conversación y la comunicación también nos ayuda a pensarnos entonces ahí es donde se vuelve súper interesante todas estas reflexiones y que por ahí ahora las dijimos como en pocos minutos pero van a ver que si se las ponen a masticar y bueno y a revisar lo que estuvimos trabajando ahora queda menos de un minuto seguramente van a encontrar un montón de articulaciones lo mismo con la cuestión del género en la cuestión de género en el manifiesto Cyborg que seguramente acá en el chat estoy viendo que alguien menciona Sloterdijk con lo antropotécnico que también es una una categoría fundamental para pensar un poco lo poshumano y las maneras en que nos constituimos y un poco también como bueno la tecnología está ahí en el centro de todo pero al mismo tiempo no es el centro de todo sino como que es una cosa un poco más cíclica y una cosa como que es un va y ven y no solamente una determinación directa por parte de la tecnología hacia nosotres así que está bueno para pensar